Ya 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 No te compares plebe Escola Cuchol Desde las trancas se goza el garipeo Desde las trancas se ponen a bailar Y desde las trancas se esperan la batalla Y el terror se la va Desde las trancas se esperan a bailar ¡Fueron!! Desde las tangas se goza el caribeo Desde las tangas se vuelve a bailar Desde las tangas se espera la batalla Ginete y toro se la van a jugar Desde las tangas se goza el caribeo Desde las tangas se ponen a bailar Desde las tangas se espera la batalla Ginete y toro se la van a jugar Ginete y toro se la van a jugar